Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos de una forma muy fácil cómo mejorar la calidad de las videollamadas en WhatsApp. Para esto nos iremos a la parte derecha superior a los tres puntos. Una vez estando aquí nos iremos a donde dice Ajustes. Luego de esto nos iremos hasta donde dice Almacenimiento y Datos. Daremos clic aquí y como pueden ver acá donde dice Usar menos datos para llamadas lo vamos a tener desactivado, como lo tengo en este caso. Si lo tenemos activado va a haber un ahorro de datos, lo que va a dificultar las videollamadas y se va a ver con menos calidad. Y listo amigos, si te gustó este video te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!